Oye morita mía Tú eres para mí Dele a tu familia Que nuestro amor nunca va a morir Yo soy pa' ti y tú pa' mí Oye morita mía Tú eres para mí Dele a tu familia Que nuestro amor nunca va a morir Yo soy pa' ti y tú pa' mí Me gusta tu cuerpo Me gusta tu cara Me gusta tu piel de color gitana Me gusta tu piel de color Me gusta tu piel de color Me gusta tu piel de color Y tú eres para mí Conmigo no vas a sufrir Conmigo no reyna te agua sentir Bint blady Rani can break Rani can break Rani can break Dara málaga rani can crazy Mimal balik Out rasi city Hop city Fasti Ilan city Ina manasi Baghet maa ke na'ayish, baghet maa ke la'amuuz, b'la'bik li'l'a to'i, hey, wa' sa'a ma'kat fuz Baghet maa ke na'ayish, baghet maa ke la'amuuz, b'la'bik li'l'a to'i, hey, wa' sa'a ma'kat fuz Hoy en morita mi ya tuiris para mi, de la tu familia que no trame n'unca va morir Josie pati hito pa mi, chistoni b'gho'y shufoni f'sanqa tristin b'kein Hoy en morita mi ya tuiris para mi, de la tu familia que no trame n'unca va morir Josie pati hito pa mi, chistoni b'gho'y shufoni f'sanqa tristin b'kein Tu quarko'a ke la mia, tu quarko'a ke la mia, dibajo de la luna ta'kemane ke la dia Asi que vamos, disfrutamos, bebimos, lamamos dia a dia Khyalik di mabari, elhan mekharu liyali, farhanu b'aghi n'suvik, sku numerati hlali Jullu keroa iya, hiya morita miya, wa n'haro shuftik fi l'homa, qultsi hadilija Wallah ni an anbya, udaba willi liya, m'agdarshi shufsi wajda y akhara ma t'kun shi gay garantia Hoy en morita mi ya tuiris para mi, de la tu familia que no trame n'unca va morir Josie pati hito pa mi, chistoni b'gho'y shufoni f'sanqa tristin b'kein Hoy en morita mi ya tuiris para mi, de la tu familia que no trame n'unca va morir Josie pati hito pa mi, chistoni b'gho'shufoni f'sanqa tristin b'kein Morita mía, tu eres para mi, de la tu familia que no trame n'unca va morir Nuestra familia pa... ...eiburi... ...eiburi... ...no no 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 Para mi... Adel... ...Chan... Para mi... Amén.